El Comité Organizador de los Próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016 presentó las medallas de oro, plata y bronce a las que se harán acreedores los deportistas que resulten vencedores en la justa veranieg. Con un total de 2.488 preseas olímpicas y 2.642 paralímpicas, tendrán como motivo la relación entre las fuerzas de la naturaleza y los héroes olímpicos. La preocupación por el medio ambiente fue uno de los rasgos distintivos para los galardones de Río 2016 y es que las medallas de oro son 100% libres de mercurio, mientras las de plata y bronce tienen 30% de material reciclado en su composición. Notimex